Otro operativo esta vez se realiza en el departamento de Izabal y el objetivo primario es lograr la captura de presuntos delincuentes involucrados en temas de robo de motocicletas, robo a trabajadores de empresas que reparten producto, robo de celulares y vehículos. Al momento se realizan 11 diligencias de allanamiento judicial en el municipio de Puerto Barrio, departamento de Izabal y están a cargo, reiteramos, de la Fiscalía del Distrito de Izabal junto a la Policía Nacional Civil quienes ya permanecen en los inmuebles en busca de integrantes de esta estructura criminal dedicada específicamente a robo de motocicletas, robo a trabajadores de empresas que reparten producto, robo de teléfonos celulares y vehículos. Con la inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.